Si tienes las gafas VR podrás disfrutar del vídeo en realidad virtual como si estuvieras allí mismo. Consejo para ver mis vídeos 360 grados correctamente en calidad 4K. Bueno, bueno. Bien. ¿Quién adelante? Buen. Eso es. Derecha adelante, derecha adelante. Lo que mando ahora es para guiar. Quien. Quien. Seguimos, seguimos de frente. Derecha adelante. Mala derecha alante, bien, mala derecha alante, buena, 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 derecha alante, eso es bien, mala derecha alante, buena, eso, diseño buen trabajo, izquierda alante, bueno, pararse ahí, muy buena la mano lo salió, es que es la capacidad de la azul, vamos más rápido que el queso mayor, muy bien, a la izquierda, a la izquierda. Y entonces, ¿sí, film penal lo salió, por Rí göz fija alante, bueno, la izquierda del otro, es que la izquierda zanzitó, siempre anda para la izquierda. A meses del año este año se va a llegar a la derecha, desde que la derecha casi, una derecha que es un gran deseo menor. Sí, claro que el díaceros especiales son necesarias con ustedes incluso, Bueno, venga de frente, venga de frente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.